Concedido el permiso, vamos a darle entrada a una de las comparsas más tradicionales de Neymar, la comparsa de la Quinta Colón, que realiza su entrada en este foro tradicional, con este bonito son, la llegada, y esperando el aplauso de todos y cada uno de ustedes, para recibirla en este foro tradicional. Y ahora sí, recibamos a la Quinta Colón, con la llegada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora baila la Quinta, la Santa Mosa. Listo, déjenos solo, Listo. Listo, déjenos solo. 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 ¡Gracias! Que se escuche el aplauso del respetable para la Quinta Colón Que ahora baila esta versión que dice El sube y baja ¡Gracias! 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 Que se escuche el aplauso para la Quinta Colón Que baila bien y lo hace de esta manera con El Militar ¡Gracias! 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 Que se escuche el zapateo de la Quinta Colón ¡Gracias! 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 ¡Gracias comparsa! ¡Quinta Colón! ¡Gracias! 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 ¡Mузra ac identification! ¡Gracias comparsa! ¡Gracias, comparsa! ¡Gracias! ¡Muscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a sus compañeros! ¡A su empresario! ¡Y a todo el empresariado! ¡Cuarto de los mercados! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!